Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo están hoy? Hoy les voy a compartir un video de una música que nos vamos a preparar para el martes. Su prof. Marco, su tutor, me ha invitado a su fiesta y me pidió que le prepare con una música, una canción. Entonces, claro, obviamente el tiempo es poco. Me gustaría que ustedes vean esta canción y yo les voy a enviar el link una o dos veces al día, así la escuchan. Tiene el texto, entonces el día de la fiesta yo le voy a poner el video y ustedes van cantando, viendo, obviamente, ¿no? Y leyendo la música. Obviamente no alcanzamos a aprender toda memoria ahorita, pero sí, lo podemos hacer mucho mejor. Entonces, le voy a compartir la música y la escuchamos juntos y después la analizamos. Tienes La música La música La música Y un bagaño se ha donado Pieno de cosas nuevas que están dentro de nosotros El año es terminado Y nuevos amigos que hemos encontrado Para aprender a jugar todos juntos Y también este año es terminado Y cuántas cosas hemos aprendido Recitare poesie y canzones Diseñar sus cartellones Y respetar las reglas Para mejorar y crecer L'anno es terminado Y un bagaño se ha donado Pieno de cosas nuevas que están dentro de nosotros El año es terminado Y nuevos amigos que hemos encontrado Para aprender a jugar todos juntos Y queremos agradecer a todos nuestros enseñanzas Porque son stati bravos y muy importantes A darles una mano A seguirnos en cada actividad L'anno es terminado Y un bagaño se ha donado Ok, ragazzi Entonces, como han visto, es una canción No es muy larga, dura unos dos minutos Entonces, tenemos toda la posibilidad De poder aprender algunas palabritas Justo para seguir O sea, cuando yo le pongo la música Para que ustedes puedan cantar leyendo Obviamente, ayudándose leyendo con el texto Ok, esto tenemos que prepararlo para el día martes Porque el día martes a las 11 Creo que van a tener la festita de despedida Y nada más Eso es todo por mi parte Que tengan un buen día Ciao, ragazzi Buona jornada Les voy a enviar en Educai el link Ciao Ciao